Malia, ¿cuánto hora? Oye, ¿y supieron de él, de él, de él, de él, ahí en el centro de Providencia? Había una, un, ¿cómo se llama? Un caballero de como de 75 años, se desmaya. No. En el, ahí en, pero, Ricardo Lyon con Providencia. Chuta. ¿Por qué? Se sigue una enfermera y se, por favor, y se empezó a apuntar la gente. Por favor, oxígeno aquí. Yo lo, yo lo voy a reanimar. Y empieza... ¿La enfermera? Era una enfermera que bailaba. Como bailarina. Que se sientan los pies. Se sientan los pies aquí, en esta parte. Y empieza. Y empieza así, ah, pero también, ajo, entonces, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, hay gente, mira, oye, está buena, está loca. ¿Cómo le va a decir eso? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, y no pasaba nada. ¿Y que había estado muerto? Bueno, claro, o sea, este igual se murió, no, se murió. La gente comentaba, comentaba, no, no, pues, ¿qué está haciendo? Está bueno. Está tranquilo, está tranquilo. J.C., ahora viene J.C. Está tranquilo. Y se sienta justo en el estómago del caballero. Empieza. Muy bien. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta la fe. Y la gente decía, no, está bueno, lo está matando, lo está matando, güey. Y ya dije yo, no, no, tranquilo, tranquilo, decía la enfermera, ahora yo, ahora lo salgo. No, no quiero decir dónde se sienta, no, no, no. Y se sienta en la cara, güey. Ah. Se sienta en la cara. Y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, y el viejo empieza, la, 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 la. Y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia abajo. ¡Gracias!